Por ese hueco ingresaron los ladrones al almacén ubicado en la carrera 24 con calle 54 del barrio Galán. Los delincuentes se llevaron una alta suma de dinero y prendas de vestir. Hoy cuando vine a abrir el almacén, los ladrones se metieron por el techo y se llevaron prendas y dinero en efectivo. Fueron aproximadamente unos 6 millones de pesos en prendas y en dinero 4 millones y medio que habían efectivo. Los afectados hicieron un llamado a las autoridades a capturar a los responsables y a las personas que compran elementos hurtados. La seguridad ahorita está un poco difícil, pues ya varios locales los que han robado, entonces pues que estemos atentos, pongamos seguridad y a ver cómo combatimos esto. Las personas que compran más barato a los ladrones, ya sean celulares o cosas que roban, que no lo hagan porque esto nos perjudica a los comerciantes. En las últimas semanas varios establecimientos comerciales de esta zona han sido robados.